Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que estén muy bien, todos animados esta nueva semana, inicio de semana, que todos estén muy bien en casita, espero que te sigas cuidando y sobre todo manteniendo nuestra sana limpieza, higiene en nuestra casa. Bueno, es importante que nosotros cuidemos el medio ambiente, para eso es necesario contribuir todos juntos, si estamos en una comunidad, en una localidad, si estamos en una colonia, ubicados en nuestra casa, en donde quiera que estemos, debemos siempre proteger y cuidar el medio ambiente. Para eso estamos el día de hoy en nuestra clase de exploración y conocimiento del medio. Vamos a iniciar. El tema del día de hoy se titula el medio ambiente y sus cambios. Dibujé por aquí el mundo, ¿sí? Queremos tener un mundo mejor, ¿verdad? Para eso debemos todos cuidarlo. Cuando se habla del cuidado del medio ambiente, se está hablando de protección del cuidado del planeta, adquiriendo, ¿qué? Hábitos, costumbres, buenos hábitos y sobre todo, ayudar a que los demás también vayan creando esos buenos hábitos del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Que nos permitan reducir, ¿qué? ¿Qué nos van a permitir? Si ya estamos cuidando el medio ambiente, ¿qué es lo que nos va a repercutir? Que va a reducir la contaminación, ¿verdad? Ya no vamos a tener tanta contaminación y vamos a alcanzar que tener un mundo mejor, ¿sí? Sobre todo debemos de cuidar que la energía, conservar los diferentes recursos naturales que el mundo nos da, el suelo, el agua, el aire, todo eso se contamina si nosotros no los cuidamos. Vamos a ver por qué es importante cuidar, por qué esa importancia de cuidar el medio ambiente. Bueno, porque así cuando el día de mañana tú tengas tu familia, te cases, tengas tu familia y esa familia y va creciendo y va creando otra nueva familia para que el día de mañana les toque vivir un mundo mejor, que tengamos nosotros siempre el cuidado, el amor a la naturaleza y al medio ambiente. El medio ambiente es tan importante para nuestra vida, sobre todo porque obtenemos de ahí, ¿qué? El agua, obtenemos todo lo que nos brinda la naturaleza, hasta los combustibles, hasta la comida, todo, todo lo que lo puede fabricar el hombre, nos lo da, ¿qué? La naturaleza. Así que vamos a ver, dice aquí, el medio ambiente, todo lo que nos rodea a un ser vivo, a todos nosotros, a todos los seres vivos, lo que nos rodea, ¿qué es? Seres vivos, objetos, suelo, agua, aire, ¿sí? Todo eso lo que nosotros nos rodea en nuestro mundo. Ahora, el cuidado del medio ambiente es evitar la destrucción, ¿de qué? De nuestro planeta, destruir nuestro planeta. Eso es lo que no queremos y para eso tenemos que aprender a reciclar. Es importantísimo, hay variedad de cosas que podemos reciclar. Muy bien. Volver a usar. Eso es reciclar. Eso significa reciclar, volver a usar los materiales. Repítelo conmigo. Reciclar es volver a usar los materiales. ¿Qué materiales? Bueno, aquí tenemos que podemos reciclar algo que ya no quieras, que ya va para la basura y entonces de ahí podemos obtener también de los contenedores, residuos orgánicos, papel, cartón. Se puede volver a usar vidrio, cristal, plástico y metal. Todo eso se puede volver a usar, volver a reutilizar, a usar esos materiales y para eso se llama reciclar. Bueno, entonces reciclar es reducir el uso de las tres R's, reducir, repítelo conmigo, reducir, reutilizar y recuperar. Y es así como podemos recuperar nuestro medio ambiente, nuestro mundo, nuestro planeta, para que tengamos un mundo mejor. Bueno, y si aprendemos ya a usar esos hábitos, cambiar nuestros hábitos para poder ayudar a nuestro planeta, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando abusamos de esos objetos, de esas cosas que podemos volver a utilizar? Abusamos mucho de la naturaleza, abusamos también del medio ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se pone en peligro que nuestro planeta lo agotamos. El planeta se agota. Así que vamos a tratar de querer nuestro medio ambiente, ayudar a no contaminar. No contaminemos, ayudemos. Y si vemos que alguien está tirando la basura en la calle, decir verdad, tratar de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestro medio ambiente, que no hagan eso. Que no tiren la basura en las calles, que no tiren la basura en el río, ¿verdad? Es triste ir ahí al bulevar y ver basura tirada en el río, ¿verdad? En la orilla, lleno de basura, plásticos, chantas, cosas por ese estilo. Entonces es triste porque es nuestro planeta y debemos de aprender a quererlo, a cuidarlo. Bueno. Estamos en la página 100, el medio ambiente y sus cambios. Vamos a contestar, vamos a observar, vamos a dibujar, vamos a recortar y pegar. Y son actividades muy sencillas que lo podemos hacer. Eso es lo único que tienes de tarea. La página 100 y 101. Nos vemos a la próxima y cuidemos nuestro planeta. Les mando un fuerte abrazo y un beso.